Al fin llegamos a la cima del cielo por amarnos Al mundo desafiamos, seguimos unidos y enamorados Yo sé que nadie pensó que nuestro amor duraría Pero hoy aquí estamos amándonos Tan solo por mirarte se estremecen los hilos de mi alma Tan solo por amarte daría mi vida en un instante Yo sé que nadie pensó que nuestro amor duraría Pero hoy aquí estamos amándonos Tú y yo y sigue siendo tú mi amor eterno Y yo te amo cada día más Tú y yo y sigue siendo tú mi sueño eterno Y yo el dueño de tu corazón Y yo y sigue siendo tú mi amor eterno Y yo y sigue siendo tú mi amor eterno Y yo y sigue siendo tú mi amor eterno Y yo te amo cada día más Tú y yo y sigue siendo tú mi sueño eterno Y yo el dueño de tu corazón Tú y yo y sigue siendo tú mi amor eterno Y yo y sigue siendo tú mi amor eterno Y yo y sigue siendo tú mi sueño eterno Y yo el dueño de tu corazón Al fin llegamos a la cima del cielo por amarnos Y yo y sigue siendo tú mi sueño eterno Y yo y sigue siendo tú mi amor eterno